creo que ya ni nos conocemos yo por eso ya lo traigo quiero una charanga dijeron la de mi tierra de verdad o nada más tú todas queremos una charanguita todas quieren una charanga ahí está, pero vale una señora que le dice una charanga no, vamos a ver que sí primeramente Dios pregúntale cuánto corre el soco pregúntale cuánto corre ahorra para que se los traiga son tus cumpleaños le pides a tus guachas el jueves va a haber otra pachanga a usted le alcanza para que traiga uno bueno una espectra aquí tu amiga está grabando está grabando ya le tuvo miedo entonces nos quedamos en la pizza bailando eso dice ya no sirve esa doña Petra ya le besó el diablo ya le besó el diablo está fría está fría esa y dice cuéntale otra vez a ver la señora doña José chiquito de rosa chiquito de rosa también yo que has nacido no soy el que te cuida mi clavelito blanco la mujer milagrosa también está contigo la aroma deliciosa lo pobre con su mano chiquito de rosa blanco chiquito de rosa blanca me gusta muévelo 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 vueltas como doña Petra Yo soy el jardinero Que te paso cuidando Y me la paso alegre De estarte contentando Yo soy el jardinero Que te paso cuidando Y me la paso alegre De estar contentando Yo soy el jardinero Que te paso cuidando Y me la paso alegre De estarte yo te canto De enero y febrero Dos veces de verano Soy el que te riega Mi cabelito blanco Cabelito, cabelito Tapullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Un jardinero te canta De enero y febrero De enero y febrero Dice de parte de doña usted Pa doña Soco Ni modo que digamos Que no pues va Ahora Que si si Eso Pero la que no va a bailar Usted no va a beber Agua Sientes Descanse maestra Mientras Ustedes no se raman en la bolsa ¿Cómo? Ustedes no se raman en la bolsa Jamás nunca Si estamos en la tierra bendita de Dios Y del soñador también Si sueña De vez en diario Por favor Por favor Ya se acabó Ala Hay pura agua Por ahí ¿Cuál te vas a echar? Aquí en charanga Nos pidieron una charanguita por ahí Para que sigan bailando Pero antes el aplauso Para nuestra festejada La señora Ángela De parte de su hija Chela De su yerno Amando De Blanquita De Víctor Manuel De Amando De Osiris De parte de Norma De Lalo Y bueno Toda la familia Radicada por allá En Dallas, Texas Y también A los que radican En Alcanzas Algo así Alcanzas Ahí les va Vámonos a bailar Dice Vámonos a bailar Está en el Facebook Está en el Facebook Está bien ¿Sí? Chama Dice así Dice así Párate Vámonos a bailar 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 Cuando amara su no tiene comparación No te quiera que ellos no quedan con emoción Cuando amara su no tiene comparación No te quiera que ellos no quedan con emoción No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar ¡Cane! ¡Ya corrió! Cuando amara su no tiene comparación No te quiera que ellos no quedan con emoción Cuando amara su no tiene comparación Cuando amara su no tiene comparación No te quiera que ellos no quedan con emoción No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, fenomenal Está con gusto y con ganas de tocar ¡Bravo! ¡Hasta la vista!